Una nueva variante, esta no es de coronavirus, es una nueva variante del VIH, es una variante que aparentemente es contagiosa, no es nueva, realmente no es nueva, no es el equivalente a Omicron en la pandemia del coronavirus, pero hay que vigilarla y hay que estudiarla y hay que hablar de ella. Está con nosotros el doctor Jorge Santana Valgur, quien es director de estudios clínicos del HIV en Puerto Rico y va a hablar con nosotros sobre el tema. Saludos doctor, bienvenido. Saludos Luis, muy buenos días. Saludos a todos en la audiencia. Sí, que nos ven, nos están viendo por la mañana, nos pueden ver por la tarde y nos pueden ver por la noche. Además, posiblemente nos están viendo en distintos lugares del planeta y tenemos que hablar de esta variante, que no es nueva, o sea, no fue que la descubrieron ayer, la descubrieron hace algún tiempo, pero se está hablando ahora de ella. Esos temas de las variantes están de moda, ¿verdad? Con el Omicron y el Delta, etcétera. Sí, perdona que te moleste y te interrumpa. Yo creo que es importante, el Omicron y el coronavirus ha despertado toda esta tecnología de secuenciamiento del genoma, de las variantes, y yo creo que esto se está aplicando a otras disciplinas de la medicina y esto nos está ayudando mucho a descubrir y redescubrir cosas nuevas. Esta es VV2, ¿verdad? Y fue descubierta en Europa. Explíquenos de qué se trata, doctor. Correcto, la sigla VV es de Virulent Subtype V. Recuerda, para sentar la tónica, VIH, pues obviamente tiene dos tipos, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el que básicamente tiene el 95, 96% en todo el mundo. El VIH2 se ve, el HIV2, perdón, se ve más en área oeste de África, pero no se comporta de misma manera, sin embargo, sí responde al tratamiento. Y entonces dentro de los subtipos o subgrupos está el grupo M, que entonces tiene todos estos subtipos, el A, B, C, D, etcétera. Y entonces A, el C y el D se ven más en África. El B es el que se ve en Europa y en América. Y entonces este subtipo se encontró esta variante, que es más virulenta. Es bien interesante porque no es nueva, como bien mencionaste. Se asocia a su desarrollo cerca de los principios mediados de los 90. En el 2000 empezó a proliferarse bastante todo en el área de Europa detectable hasta el momento. Y ya para el 2010 empieza a disminuir, pero tiene unas características muy interesantes e importantes señalar, y es que es mucho más agresiva que otros subtipos que se han detectado, porque puede progresar la enfermedad más rápida desde su diagnóstico si no se trata. Estamos hablando que en ocho o nueve meses la persona puede desarrollar SIDA, que sabemos que es el espectro final de la enfermedad, a diferencia de otros subtipos que pueden estar 36, 40, 50 meses en desarrollar la condición si no se tratan adecuadamente. Y lo importante yo creo que hay que mirar con detenimiento es fortalecer las personas que tienen algún tipo de comportamiento de alto riesgo e invitarlos a que se sigan haciendo pruebas periódicamente, porque lo importante es identificarlos temprano y comenzarlos en tratamiento bien temprano, porque afortunadamente, aunque es una variante que es mucho más agresiva en transmisión, en causar daño al sistema inmune, sí responde a los tratamientos y la respuesta inmunológica al tratamiento es similar a otros subtipos. O sea, una persona que tiene HIV y que sigue activo sexualmente, ¿debe seguirse cotejando para la posibilidad de haber adquirido también la variante o no? Sí, las recomendaciones que se están haciendo es que la persona que mantenga comportamiento de riesgo, el que sea, aquí no vamos a ser dogmáticos, que si es usuario de droga, que si es sexo con hombres, es protegido, sexo sin condones, etcétera, el que sea, que periódicamente, y es periódicamente, cada seis meses, de acuerdo a las recomendaciones, para identificar si en algún momento se infectan, aunque hoy día ese grupo de personas deberían estar tomando lo que se llama profilaxis, pre-exposición o el PrEP, que tenemos medicamentos también para eso, y pueden evitar en más del 95% el riesgo de infectarse. Así que yo creo que el mensaje de salud pública es que tenemos que seguir haciendo estas pruebas, porque eventualmente lo que quisiéramos llegar es a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Salud Federal, que es que 90% de las personas con VIH sean identificadas, el 90% estén en tratamiento y enlazados a tratamiento, y el 90% estén suprimidos del virus por el tratamiento, porque virus que no se replica, virus que no muta, virus que no se transmite, y eso es lo que queremos lograr eventualmente. Cuando hablamos de suprimidos, hablamos de gente que sea no detectable. Correcto. Y eso, ¿en qué nivel se ha logrado, doctor? Bueno, ya hay muchos países, WHO, esta estrategia la desplegó hace cerca de unos 8 o 10 años, y la meta era para el 2020. Sin embargo, el 2020, pues sabemos que hay justo en el medio de la pandemia, nos trastoca todos los planes y se tuvo que ahora extender hasta el 2025. Lo que se está tratando en muchos países, y ya lo han logrado, Puerto Rico no es la excepción, pero ya hay, por ejemplo, para darte una idea, la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, ya logró el 90, 90, 90, en muchos países, incluyendo países africanos, con menos recursos, que también han logrado ese 90, 90, 90, pero quedan muchas partes del mundo, especialmente en Asia y Europa Occidental. Puerto Rico, mis mejores recuerdos, hasta hace quizás año y medio, con las estadísticas que teníamos, estábamos cerca del ochenta y tanto por ciento de personas suprimidas, así que estamos llegando, yo creo que debemos llegar antes del 2025, Dios permita. Muy bien. Tenemos el 85 en Puerto Rico. Correcto, sí. ¿Y cuánto, cuánta gente con VIH tenemos en Puerto Rico? ¿Tenemos esas? Yo creo que las últimas cifras eran cerca, bueno, documentadas cumulativas, cerca de 17 mil, pero vivas y en seguimiento, yo creo que están por los nueve, ocho mil, quizás no llegue a diez mil, más no recuerdo, pero esa data no la tengo fresca. ¿Y esa gente está? ¿Hay seguimiento sobre ellos? ¿Están dando tratamientos? Sí, sí. Yo entiendo que en Puerto Rico estamos muy bien posicionados con otras partes del mundo, en que tenemos los recursos, afortunadamente tenemos las clínicas, tenemos el expertise de manejo de los pacientes y yo siempre digo que hoy por hoy en Puerto Rico el que no esté en tratamiento para VIH es porque no quiere o porque no lo sabe. Por eso se exhorta a que la persona se haga las pruebas periódicamente si tiene alguna sospecha o pertenece a alguno de estos grupos de comportamientos riesgosos. La pregunta aquí tiene que ser la misma que nos hacemos con el coronavirus. Esa es una variante de Europa. ¿Habrá llegado a Estados Unidos y a Puerto Rico esa variante o no? Pues mira, eso es una buena pregunta. El mismo artículo que se publicó en Science, la revista Science hace unos cuatro o cinco días atrás y si uno entra al portal de donde se origina esta información que es el estudio Beehive, en inglés, B-E-E-H-I-V-E, que quiere decir básicamente el bridging, acercar la epidemiología y la evolución del VIH en Europa. Son cerca de siete países que intercambian datos y lo están haciendo, ya son más de seis mil muestras que tienen lo que se está haciendo de secuenciamiento, secuenciación del genoma del virus y ellos mantienen esa variante, la secuencia de esa variante que identificaron la mantienen abierta al público para invitar a otros investigadores de distintas partes del mundo a que chequeen con sus secuencias en su país para ver si tienen o han tenido esta variante aparentemente Suiza y Bélgica encontró algunos pacientes pero por lo que ellos demuestran no parece que haya o por lo menos nadie o sea interesado o no lo ha encontrado en otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa. Es una posibilidad remota de que como le mencioné al principio ya para el 2010 se ve que esto viene bajando lentamente, es posible con los buenos tratamientos que hay universalmente promovidos en todas partes del mundo para tratar de cumplir con estas métricas del WHO, la Canción Mundial de la Salud y con las métricas geopolíticas de cada país pues haya lentamente ido desapareciendo pero yo creo que el mensaje todavía está ahí, el mensaje es para esta o cualquier otra variante que se pueda identificar, las personas tienen que estar en tratamiento para disminuir el riesgo de mutaciones. Acuérdate que este es un virus de RNA, el VIH, como lo es la influenza, como es el Ebola, como lo es el coronavirus y todos estos virus de RNA tienden a replicarse sin control rápidamente buscando cómo poder prevalecer la especie, para ellos poder seguir replicándose y buscan cualquier célula hospedero y mientras uno pueda parar esa replicación con estrategia de tratamiento el virus pues no sigue mutando y obviamente... Y obviamente la única forma de adquirir esa nueva variante es teniendo algún tipo de contacto, ¿verdad? Que te permita, o sea, ninguna persona que no tenga un contacto que tiene actualmente el virus del HIV y que no entre en contacto con alguien que no tenga esa variante pues no se va a contagiar. Es correcto. No va a replicar en su cuerpo, no va a... Correcto, es correcto. Acuérdate que pues afortunadamente el VIH tiene su manera de transmisión a diferencia de otras infecciones respiratorias que es por el aire, micro gotas, aerosol. Eso no ocurre con VIH, así que el riesgo es mucho menor, pero no podemos decir absolutamente que no la haya habido en los Estados Unidos, que no la haya habido o que la haya en Puerto Rico, en los Estados Unidos, pero por lo menos hasta ahora no parece haberse detectado. Yo estoy seguro que tiene que haber mucho intercambio de información entre todos estos investigadores a nivel mundial. Y el HIV para repetirse logra mediante, o sea, se adquiere mediante contacto sexual, intercambio de jeringuilla, básicamente. Eso no ha cambiado. O sea, desde el principio de la epidemia, pandemia, pues la gente se olvida que el VIH sigue siendo una pandemia. En todas partes del mundo ocurre el VIH, no es la magnitud que ocurría quizás hace 20 años atrás, pero todavía es una pandemia por definición. No hay otra manera que se transmita que no sea por contacto sexual, uso de intercambio de jeringuilla, fluidos corporales, etc. Yo recuerdo al principio haber cubierto el inicio de esta pandemia y se muría mucha gente. Se muría gente en Puerto Rico. ¿Ya no se está muriendo gente en Puerto Rico? No, de la magnitud que lo veíamos hace 15, 20 años atrás, no, y esto ha sido por los tratamientos. Los tratamientos que se han desarrollado son mucho más tolerables, mucho más potentes en términos de atacar la replicación del virus. Y volvemos al punto, si la persona se toma sus medicamentos, el virus se controla y si el virus se controla, el virus no se transmite. No se transmite. Y de hecho, esta es una pregunta importante, la he visto hasta en películas y en series de televisión, etc. Como punto controversial, si una persona es no detectable, ¿verdad? O sea, tiene el virus controlado al nivel de que se califica como no detectable. No transmite. Correcto. Ese es el dictum de U es igual a U. Un detectable es igual a un transmite. Si no se detecta, no se puede transmitir. O sea, que una persona que está, que tiene el HIV positivo, pero está no detectable, ¿puede tener relaciones sexuales sin protección? Teóricamente, sí. Yo creo que responsablemente, tanto para la persona como para su médico, siempre una sincapié en que por aquellos vamos a estar siempre protegiendo, pero realmente, si uno lo aplica a la teoría, si no hay virus, no se transmite. Y usted menciona hace un momento un tipo de medicamento que puede usarse para prevenir en el caso de las personas que tienen un comportamiento sexual o comportamiento físico que se sabe que puede llevar a contagiarse con el virus. ¿Ese medicamento está disponible en Puerto Rico? ¿Se usa? ¿En qué nivel? Sí, se está usando. Yo me gustaría ver lo que se usara más en términos de más receta en la clase médica, porque se ha destinado más para aquellas personas que tienen experiencia manejando el VIH, porque es un medicamento parte del tratamiento de la triple terapia o de la doble terapia que se usa hoy día para VIH. Entonces, pues, el tratamiento se ha relegado más a estas clínicas o personas que han estado manejando VIH todo el tiempo. Yo creo que toda la clase médica debería estar alerta y yo creo que falta todavía un poco por llegar a eso, de que si confrontan un paciente suyo con un posible factor de riesgo de comportamiento o la persona ser lo suficientemente responsable para ofrecerle el tratamiento, pero si no se siente cómodo referirlo a estas clínicas especializadas que son a nivel de gobierno y hay muchas organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico que lo están dando ya hace más de cuatro o cinco años. Pero debemos aumentar un poco más. Yo me gustaría ver mucho más widespread, como decimos, ¿verdad? Mucho más diseminado a nivel ISDA el que esto sea una práctica común entre las clases médicas. O sea que si un médico tiene, por ejemplo, un paciente adicto que sabe que puede haber este riesgo, entonces le receta el medicamento para que minimice el riesgo. Y no es una ciencia, el manejo del tratamiento es bastante sencillo hoy día con estos medicamentos que tienen muy pocas interacciones con otros medicamentos y tienen muy pocos efectos adversos. Pero todavía hay quizás médicos que no se sienten cómodos con el manejo de la condición per se o con el posible riesgo de que a esa persona se les vaya a infectar en el tratamiento y pues prefieren referirlos. Pero yo entiendo que sí que definitivamente estamos en un buen paso, pero debe de ampliarse más la diseminación de este tratamiento preventivo. ¿Qué conocemos si conocemos algo de cómo ha sido la interacción entre gente que tiene HIV y el COVID-19? Es decir, gente con el HIV que se han contagiado con COVID, ¿cómo lo pasan? ¿Qué les pasa? Pues mira, la experiencia mundial es que se dice que hay un riesgo mayor de infección, pero realmente la experiencia que se ha visto por estar inmunosuprimido, pero realmente si el paciente está en su tratamiento y está indetectable con unas buenas reservas inmunológicas, sus linfocitos T4 están dentro de un parámetro normal esperado, la realidad es que el riesgo de infección es muy similar a la población en general. Ahora, si caen hospitalizados y pueden progresar a enfermedad más severa, aparenta ver en algunas series o reportes como que hay un mayor aumento en ese tipo de población, pero de infectarse como tal es muy similar a la población. O sea, no tienen más riesgo, ni menos riesgo tampoco. Correcto. Y la experiencia en Puerto Rico, por lo menos hablando con muchos de los colegas, con los pacientes que tenemos en la clínica de su seguimiento, es que han sido muy pocos pacientes VIH que se han infectado en Puerto Rico y que han llegado a hospitales o se han muerto. Muy poco, muy poco. Sí, sí. Al principio en que se estaba, se hablaba hasta de cloro, el presidente Trump llegó a hablar hasta de cloro para tratamiento. Se llegó a mencionar medicamentos que se usan para el HIV, se llegó a mencionar como que a lo mejor podría ser útil tenerlos en los pacientes del coronavirus. o sea, ¿hay alguna progresó eso o eso sencillamente fue una cosa que se dijo que no tenía mucha base? Tenemos que recordar que al principio de la epidemia, de la pandemia, pues no teníamos nada y entonces pues empiezan a surgir un sinnúmero de recuentos anecdóticos de médicos con sus pacientes, los mismos pacientes VIH, se hizo la observación que los que estaban en X medicamento que es un idol de la proteasa y que están con unos nucleosios especiales, pues esos pacientes parecía que no se infectaban tanto. Realmente se han mirado a varios de los componentes de estos tratamientos en estudios pequeños individuales y no ofrecen mayor protección realmente, o sea, no hay un efecto de medicamento en contra del COVID o evita que el COVID te infecte si estás en este medicamento. Lo mismo pasó cuando te acuerdas con la famosa hidroxicloroquina al principio que el mismo pasado presidente la endosaba, que se la tomaba, que todo el mundo se la tomara todavía. En Centro y Suramérica hay muchos países que siguen tomando hidroxicloroquina de forma profiláctica, o sea, surgieron muchas anécdotas de supuestos tratamientos pero lentamente se han ido desmintiendo, ha habido data científica que ha surgido que es definitivamente convincente de que X, Y o Z medicamento que mucha gente está usando no funciona. O sea, ya sabemos que no va para ningún lado eso. No, correcto, o sea, ya la hidroxicloroquina y el Ivermectin este antiparasitario que se está usando en dosis, en megadosis veterinaria y hubo gente que se murió de eso. Ya hay estudios que demuestran que realmente no tiene ningún efecto. Hay otros medicamentos que se están tratando y es parte de todo lo que queremos hacer contra el dichoso coronavirus, ¿verdad? Contra el COVID y que eventualmente nos dará más luz. Ya tenemos dos antivirales orales que son fabulosos, son muy buenos, tenemos anticuerpos con los que funcionan. Así que yo creo que estamos por buen camino pero si bien es cierto que hemos aprendido mucho en estos dos años ya, todavía nos falta mucho por aprender y sobre todo con el long COVID que tenemos, estas personas que siguen arrastrando síntomas por muchos meses después de pasar la infección aguda, tenemos comida para buen tiempo en términos de implicaciones y connotaciones para la salud pública eventualmente. ¿Estamos bien lejos de una vacuna contra el HIV, doctor? Mira, me río porque pues yo llevo treinta y pico de años ya en este campo y obviamente al principio pues como todos estábamos bien pero que bien entusiasmados y la vacuna en los próximos cinco años, en los próximos siete años y la vacuna pronto y llegó el momento de que pues quizás mucho nos autoconvencimos. Mira, como dije ahorita, el virus tiene demasiado de muchos subtipos y clavos, los claves, para que se pueda desarrollar una vacuna que sea específica, que cubra todos esos subtipos que ha sido el doble cabeza por tanta mutación y variación genética que tiene el virus. Pero te tengo que confesar que yo creo que en los últimos tres años, poquito antes que la pandemia de COVID comenzara, habrían ya unos estudios de unas formulaciones nuevas de la vacuna con una tecnología distinta y nueva incluyendo la de RNA mensajero que es la que se ha usado para el COVID que yo creo que está abriendo un horizonte y hay que ahora repensar que a lo mejor estamos más cerca de lo que estábamos hace realmente cinco años atrás de una vacuna que sea efectiva. Pero estudios están comenzando, algunos se han detenido, la gente de Moderna acaba de comenzar a un estudio con una vacuna de ellos con la plataforma similar de coronavirus para VIH a otras vacunas que están corriendo con unas plataformas muy interesantes con distintas componentes de la envoltura del virus para causar reacción inmunológica. Así que yo creo que como te dije ahorita brevemente el coronavirus despertó mucho la tecnología por necesidad porque obviamente la gente se está muriendo no teníamos nada y yo creo que mucha de esa tecnología nos va a llevar a desarrollar ahora otras condiciones médicas mucho más rápido. Pero eso no significará la cura del HIV la vacuna será preventiva. Es correcto tenemos que seguir con los esfuerzos de los medicamentos tratamiento como prevención tratamiento preventivo y vacunas esas serían las tres herramientas que tuviésemos en un futuro si hubiese una vacuna que fuese por lo menos 75% efectiva el llevar a el llevar a la gente un estadio de no detectable no significa que la persona se curó todavía no hay cura para el HIV. Ha habido casos aislados el famoso paciente que es Berlín que desafortunadamente murió hace unos meses atrás por otras consideraciones pero sí murió libre de VIH ya casi por 13 años nunca se encontró más el virus hay otros reportes recientes en la Argentina en Europa en Boston de posibles casos de cura que no encuentran el virus pero son casos que no llegan a 5 o 6 dedos de la mano y es un poquito difícil uno expandir y decir pues esa es la forma de cómo vamos a curar a los pacientes porque esto no es factible pero son casos que se pueden catalogar como milagrosos o hay alguna razón algún bueno algún razón científico de de por qué esas personas se ha sido inducido por algún tipo de metodología química científica envuelta o sea no estamos hablando que fue un caso que no se intervino desde el punto de vista médico y la persona se curó para no decir es un milagro es que hubo unas intervenciones ya puede ser por un tramplante de médula una radiación unos fármacos químicos que cambiaron y modificaron el virus o sea todos ellos han tenido algún tipo de intervención química por decir médica y que pueden haber alterado el virus como tal en su replicación genética doctor y en cuanto a los medicamentos que se están usando hoy día vi hace un rato en televisión unos medicamentos que no son diarios son mensuales verdad etcétera cómo se ha cómo se ha avanzado en eso y cuán seguro es un tratamiento de una vez al mes en lugar de un tratamiento bueno mira yo creo que el tratamiento de VIH está y ha evolucionado de una forma y manera que el horizonte para el paciente infectado es bien alentador si tú tomas en consideración que para tu condición de VIH tienes que tomarte un medicamento una pastilla dos pastillas hoy día recuerdo cuando empezamos en los años 80 que había pacientes que tenían que tomarse 17 y 20 pastillas en un día un coctel era una barbaridad hoy día pues la farmacéutica ha logrado pues comprimir tres medicamentos dos medicamentos bien potentes con la era de las integrasas que yo creo que están para quedarse y pues ahora el paciente pues una o dos pastillas como mucho en la mayoría de las ocasiones de por vida pues hay un factor psicológico envuelto de cada vez que él abre ese pote por las mañanas pues se acuerda que tiene una condición que es todavía a su entender mortal pero realmente es una enfermedad crónica hoy día pues la evolución de los fármacos ha sido tal y sigue evolucionando en que yo creo que hay un cambio en el paradigma ya que se está viviendo y que lo vamos a seguir evolucionando y es que hoy día ya tenemos medicamentos aprobados el año pasado una inyección para ciertos pacientes esto no es para todos todavía ciertos pacientes que están controlados oralmente con su medicamento por un tiempo prolongado los puedes cambiar a una inyección cada cuatro semanas y ya hay datos de cada ocho semanas cada dos meses como te dije ahorita psicológicamente nosotros hicimos uno de los estudios que participó y está todavía corriendo el paciente te dice usted sabe que yo no me acuerdo que tengo la condición de VIH hasta que ustedes me llaman la semana antes para recordarme que tengo que ir a ponerme la vacuna la vacuna no la inyección con ustedes y yo creo que eso psicológicamente es un peso grandísimo que el paciente se quita de encima pues cada vez que abre el pote ve el nombre se acuerda que tiene la condición yo creo que estamos encaminados a medicamentos que van a ser ofrecidos a través de implantes subcutáneos de lo que llamamos low release por seis meses posiblemente medicamentos orales que pueden tener una cobertura de hasta un mes o hasta dos meses sin necesidad de dar otro medicamento o sea estamos encaminados hacia un cambio en el paradigma diario de medicamentos con inyecciones con implantes subcutáneos con preparaciones nanoparticuladas que se pueden inyectar y van lentamente soltando o hasta con terapia oral de más de un mes de cobertura ahora eso debe ser bueno para el paciente pero también sigue proyectando la idea de que esto estaba bajo control y la gente puede seguir viviendo la vida loca desafortunadamente tienes un punto ahí que pues muchos jóvenes hoy día no vivieron la realidad de los años 80 donde la gente se moría como decimos como moscas donde habían 5 y 6 personas en sala de emergencia en los hospitales esperando una cama donde la respuesta y expectativa de vida una vez el diagnóstico hecho no pasaba de 18 meses los jóvenes no vivieron eso yo me acuerdo quizás 20 25 años atrás pues tú preguntabas en un grupo de personas cuántos de ustedes tienen un familiar amigo o conocido que tiene VIH y 9 de cada 10 levantaban la mano tú haces esa pregunta hoy día y quizás 1 o 2 te levantan la mano por consiguiente al no vivir esa experiencia al no recordar lo que pasó en aquellos tiempos de los 90 pues la persona pues como usted dice pasa con esto esto está ya controlado si me infecto hay medicamentos etcétera y es triste pero yo creo que eso es parte del problema de raíz causa es que nunca hemos logrado establecer una buena un buen currículo de educación sexual para nuestros estudiantes desde años ¿verdad? pre-adolescentes hasta que son adolescentes para que vean la sexualidad de otra manera y de hecho no lo estoy escuchando yo cubro noticias generales no lo estoy escuchando la discusión sobre la llamada perspectiva de género estoy escuchando mucho que si cuál es el término género que si la identidad de que si nací hombre pero me puedo identificar como mujer pero no estoy escuchando ese asunto tan vital de la educación sexual es correcto que es una controversia previa pero como que no está presente ahora ¿verdad? y sigue y sigue lo seguimos necesitando usted por su experiencia ¿cree que que la gente se están volviendo así los medio loquitos y ya no reconocen el tiempo de la HIV? sí hay ciertos grupos que hemos notado eso definitivamente y tratamos ¿verdad? cuando los capturamos a veces ya están infectados en que entiendan ¿verdad? pero yo creo que el mensaje tiene que ser antes que ocurra como decimos después que tú probaste el dulce quitarte el dulce es difícil pues tú tienes que antes de que te comas el dulce tener una mentalidad de las expectativas de ese dulce y cómo tú puedes aprender a vivir con él sin hacer daño y sin hacerte daño a ti mismo así que pues psicológicamente tiene que haber un cambio en la manera en que se aborda la sexualidad en el país y eso yo creo que desafortunadamente como bien mencionas no se está logrando tenemos estadísticas hoy de las personas con HIV de dónde proviene el contagio mayormente si es de adicción a drogas o si es el contacto sexual riesgoso o el contacto sexual con personas del mismo sexo pues mira hemos pasado por distintas etapas inicialmente la epidemia de VIH en Puerto Rico fue alimentada prácticamente única exclusivamente por los usuarios de drogas endovenosas por muchos años en el aumento significativo todo el tiempo entonces llegamos a un momento que empezamos a ver transmisión heterosexual hombre-mujer y la mujer tendría a ser pues obviamente la víctima inocente en muchas ocasiones porque no sabía en la relación sexual en la receptora y el hombre estaba infectado y la estaba infectando ambas curvas lentamente han ido llegando a un plato y han comenzado a bajar quizás porque hemos sido bastante efectivos con las estrategias y las campañas de prevención pero los últimos yo diría que cinco años el renglón que más nos preocupa es este grupo de muchachos jóvenes adolescentes entre los 16 18 años hasta los 29 30 años que hemos visto en aquellos que tienen relaciones hombres sexo con hombres sin protegerse hemos visto que ha ido lentamente aumentando y ese es el grupo que tenemos que caerle encima porque no es tan solo VIH es concomitantemente en ocasiones con hepatitis C ok o sea que por ahí está el mayor riesgo jóvenes en este momento con prácticas homosexuales entre los 16 y los 30 años correcto gracias doctor hemos aprendido un mundo con usted y tenemos que estar pendientes y vigilantes a esa nueva variante gracias por estar con nosotros el doctor Santanavagur Jorge Santanavagur director de la unidad de investigación clínica de SIDA en Puerto Rico para la revista de medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.mdc.com medicina y salud pública punto com